Ya sé que busques a alguien que te va a abandonar, que no te haga sentir más Sé que hubo otro que no supo abandonar, lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo mejorar, te supo activar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, te voy a mentir Voy buscando una ley, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como escucho de ti Para que se me atendores y te pude escribir, mil canciones de amores, para que pienses en mí ¡Gracias!